... ...las celebraciones de este especial día del fin de la pobreza... ...se suceden en todos los rincones... ...personalidades de la política, del deporte... ...artistas y ciudadanos de a pie festejan en todo el mundo... ...el fin de la pobreza extrema y el hambre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!